¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Y pues bueno, yo soy LaloGames96 Así aparezco en YouTube si me buscan Y pues bueno, yo en esta plataforma estoy Principalmente porque hago gameplay Y no por dinero, sino porque Me gusta mucho, la verdad, grabar Los gameplays No se, siento chido que me vean así al jugar Y también me gusta mucho interactuar con ustedes Porque yo soy de esas personas que Que les comenta Rápido cuando me ponen un comentario En uno de mis videos Y pues yo les digo, como hago Hago gameplays, puede ser de cualquier juego como Call of Duty, Gears of War Star Wars, Fallout 4, Minecraft Halo 5, Plantas Contra Zombies Warframe, lo que sea Puede ser cualquier juego Cualquier juego que me agrade, la verdad, y pues bueno Yo les invito que Se suscriban a mi canal, porque pues yo digo que Yo estoy intentando mejorar mucho Para empezarles a agradar a ustedes Y pues, espero que les agrade Simplemente, y pues bueno De antemano le doy gracias a César Y también César tiene un buen Un muy buen canal, la verdad Es muy buen youtuber Y pues espero que Se suscriban a su canal de él Y pues bueno, yo digo que les voy a dejar En la descripción El link de mi canal Y ahí lo checan en la descripción Bueno, eso sería todo gente Y espero que les agrada Y ahí los espero Adiós